En primer lugar, aún en la distancia, un agradecimiento enorme a la profesora Rice por su ponencia. Realmente toda la mañana nos está procurando unas oportunidades extraordinarias de aprendizaje y esta especie de presentación del estado de la cuestión que nos ha ofrecido, tan rico, tan extenso, tan poliédrico, sumado a la conferencia que nos ofreció la profesora Foylot, han constituido un prefacio estupendo para esta mesa redonda que vamos a desarrollar con el rótulo Estrategias para visibilizar la promoción artística femenina de la teoría a la práctica, que desde luego tiene mucho que ver con cuestiones de método, de procedimiento, de preguntas que se formulan desde la historiografía artística, pero también desde planteamientos de política museológica, de proyectos de exposición temporal, incluso desde la práctica artística. Para ello tenemos el privilegio de contar con la profesora Foylot, ponente esta mañana, quien ya fue presentada y por lo tanto no voy a insistir en la memoria de sus méritos. Tenemos a nuestro director, Miguel Falomir, que está en su casa y por lo tanto tampoco procede a hacer una presentación de sus méritos. Y contamos también con la profesora de Carlos, Maricruz de Carlos, que es titular de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y fue jefa de estudios de la Escuela del Prado a mediados de los años 10, digamos, en 2015-2016. Es por lo tanto mi antecesora en esta casa. Anteriormente trabajó también aquí en el Museo, en el Departamento de Dibujos y Estampas y se le deben muy diversas aportaciones a la historiografía artística. Se ha interesado mucho por la historia de las imágenes. Lidera un proyecto de investigación que tiene directa relación con los asuntos que nos ocupan. Ajenar la agencia artística de las mujeres en la Casa de Austria, 1532-1700. Y ha realizado estudios maravillosos, por ejemplo, sobre lo que es el ritual del nacimiento en las cortes del nacimiento, ha salido ahí un pareado de nacimiento con nacimiento curioso, pero en cualquier caso en un ritual tan, digamos, doméstico y tan íntimo como el de el parto, es objeto de sus estudios, cómo se desarrolla en la corte de los Austrias y cómo se refleja eso, indudablemente también, en las representaciones artísticas. Y nos acompaña también Dagmar Eichberger, profesora de la Universidad de Heidelberg y con una larguísima trayectoria académica. Ha sido profesora durante mucho tiempo, como dos décadas, en Australia, en diversas universidades, en Canberra y en Belmourne. También en Europa ha sido docente en la Universidad de Treveris, de Constanza, de París, de Viena. Y hasta regresar a su ciudad, Heidelberg, la ciudad universitaria quizá por antonomasia en Alemania. Es decir, se puede decir que lo ha tenido todo en la vida académica, una reputadísima y muy respetada investigadora, que publicó una monografía en 2002 sobre Margarita de Austria, la regente de los Países Bajos, precisamente por su dedicación al patrocinio artístico. Y entre el año 2011 y 2016 lideró como coordinadora general un proyecto de investigación europeo titulado Artifex, que guarda estrecha relación también con los temas que nos ocupan. Es decir, que es un auténtico privilegio contar con su presencia como con el resto de los componentes de esta mesa. Bueno, a mí me ha tocado, por razones protocolarias, ejercer de moderador, sin que se prevean grandes peleas. Pero, en cualquier caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Hay intervenciones individuales de cada uno de los miembros de la mesa con problemáticas específicas que quieren plantear, aportaciones concretas. Y inmediatamente después pasamos a abrir un debate, un debate interno de la mesa y al que también estarán todos ustedes invitados. Y creo que lo mejor es seguir el orden de intervención previsto en el programa. Es decir, que sería la profesora Maricruz de Carlos quien tiene la palabra a continuación. Bueno, pues muchas gracias por esta amable presentación y muchas gracias al Museo del Prado, a su director y especialmente a la profesora García Pérez por querer contar conmigo esta mañana. Bueno, la verdad es que es un poco complejo abordar en diez minutos con un mínimo de información útil la cuestión, por un lado, de los proyectos de investigación vinculados a la agencia artística de las mujeres, de las mujeres de las élites, en este caso, y eso por un lado, y por otro lado las conferencias y congresos especializados en este tema. He de reconocer que cuando Noelia me planteó este reto, pues me pareció algo extremadamente complejo. De manera que voy a dar unas pinceladas, unas simples reflexiones sobre cada una de estas dos cuestiones, centrándome un poquito más muy brevemente en un caso concreto en cada uno de los casos. Por lo que respecta a los proyectos de investigación, es complicado hablar en el caso de los proyectos que ahora se llevan a cabo en España, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque la información hasta donde yo he sido capaz de encontrarla no es de muy fácil acceso, hay alguna base de datos en la página de la Agencia Estatal de Investigación, pero no es la más amigable de usar, diría yo. Y además muchos proyectos sobre la temática que hoy nos reúne aquí se están iniciando ahora. Hay un proyecto en la Universidad de Murcia, otro proyecto en la Universidad de Castilla-La Mancha y otro en la Universidad Autónoma de Madrid. De manera que es un poco complicado tratar de… O sea, es muy difícil con proyectos que se están iniciando ahora ver qué aportan o dónde nos encontramos. Si nos salimos ya del que sería el caso específico del tema de esta conferencia, pues sí ha habido proyectos muy destacados en la Universidad de Granada, por ejemplo, en los años recientes o el año pasado finalizó uno en la Universidad Complutense de Madrid dirigido por la profesora Beatriz Blasco, donde se trató por extenso el tema de las mujeres y la cultura artística en general. Claro, todo esto puede indicarnos que nos hallamos ante una temática de moda, entre comillas, con las ventajas y con los riesgos que ello conlleva. Creo que en lo que respecta al caso español tenemos muchas publicaciones sobre numerosísimos estudios de caso y por lo tanto creo que nos encontramos ante un tema en el que todavía prima más la información que el conocimiento. Entonces, yo creo que el reto en este campo para los próximos años sería… Sería, sin duda, estamos en un momento interesante para ver lo que proyectos de esta temática pueden aportar al campo de la historia del arte en general. Como un ejemplo de un proyecto importante que ha hecho aportaciones, más allá de su tema de estudio concreto de las mujeres y la implicación con la creación artística, yo mencionaría el proyecto de Teres Martín en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación. El proyecto se llamó Revaluando el papel de las mujeres como makers, SIC, o sea, así, de arte y arquitectura medievales y se llevó a cabo entre 2010 y 2015. Este proyecto, como digo, no solamente vino a aportar cuestiones sobre casos específicos, no solo vino a aportar información, sino también conocimiento. Mediante una inteligente reevaluación del término FECIT, que la historiografía artística había identificado automáticamente con el autor de la obra, pues se abrió toda una cantidad de interpretaciones y de reconsideraciones de este término a partir de constatar su polisemia. Hemos visto hoy también en las presentaciones anteriores algunas ideas en este sentido. En el caso de la inscripción del panel de Brigida Degli-Elmi en el LUF, pues hemos visto un poco cómo estas cuestiones abordadas por el proyecto de Teres Martín, como digo, nos afectamos a un término que tenía más posibilidades de las que habíamos pensado. Por lo que respecta a los encuentros científicos, yo creo que es interesante comparar lo acontecido a comienzos de los años 70, en enero de 1972 y un congreso que se ha celebrado el mes pasado, en febrero de 2022. En este caso, estaríamos hablando de las conferencias anuales del College Art Association, de la Asociación de Historiadores del Arte Norteamericanos. De nuevo, hablo de un caso no español, porque en el caso español es, o al menos a mí me ha resultado muy difícil encontrar información un poco resumida. En enero de 1972, en San Francisco, se reúne por primera vez en el CIA un grupo de más de 250 mujeres, historiadoras del arte y artistas, y esto supone de alguna manera la puesta en marcha a nivel de conferencias académicas de la cuestión de la historia del arte feminista. Evidentemente, un personaje crucial en esta labor fue la historiadora del arte Linda Nocklin, que el año anterior había publicado su famoso artículo, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y en el año 1973, en la conferencia anual celebrada en Nueva York, se presentaron cuatro sesiones dedicadas a arte y mujeres, así en general. Tres de ellas las protagonizaron artistas contemporáneas y la sección denominada Las mujeres en la historia del arte, pasado, presente y futuro, fue organizada por Paula Harper, de la Universidad de Stanford, que había sido alumna de Nocklin en Bazar College, así como Susan Casteras o Donna Hunter, otras historiadoras que también participaron en la sesión. En la sesión se abordaron cuestiones dedicadas a la práctica artística contemporánea, conferencias sobre el Renacimiento Europeo, sobre arte europeo del siglo XIX y también sobre arte de Asia. Cuatro sesiones, como digo, sobre arte y mujeres en 1973, una de ellas sobre historia del arte. En la 110 conferencia anual del CIA, que, como digo, se ha celebrado el mes pasado, ha habido un total de 68 sesiones, 68 paneles, dedicados a Historia del Arte y Mujeres. Es decir, que esto nos habla del inicio, entre 1973 y 2022, el inicio y la consolidación de un campo de estudio, de un campo de trabajo en el que se han presentado, en el que se han dado a conocer a la comunidad científica resultados de muchos de los proyectos de investigación mencionados al comienzo. Y también, como los mencionados al comienzo, quería decir, y también nos habla de cómo ha evolucionado el campo, de cómo ha evolucionado el campo, de los muchísimos cambios que se han producido en los últimos años. Evidentemente, un viraje evidente hacia el campo del arte contemporáneo, la confluencia de agendas entre el feminismo, el poscolonialismo, el arte, la ecología, etcétera, etcétera. Pero, fundamentalmente, un ensanchamiento del concepto de género que, evidentemente, ya no se identifica solamente con Historia de las Mujeres, si alguna vez lo hizo. Y este ensanchamiento nos hablaría de la que quizá es la gran contribución de la teoría feminista al campo de la Historia del Arte, ese pensar el género desde el punto de vista sexual, histórico, cultural, pero de ahí derivaría el replanteamiento del canon y de los fundamentos metodológicos de la disciplina. Y, de nuevo, como en el caso anterior, y ya termino, si hubiera que citar entre toda esta multitud de eventos científicos que se han producido en estos 50 años, si hubiera que citar alguna contribución que resumiera la importancia de los eventos científicos, pues creo que sería el libro Billón de Isabela, del que hemos escuchado hablar por extenso en la conferencia anterior, que precisamente arrancó de una conferencia celebrada en la Universidad de Michigan en 1993. Y, bueno, pues esto sería un poco una muestra de lo que los eventos científicos pueden aportar a la historiografía del campo. Muchas gracias y… Muchas gracias, Edwin. La profesora Eichper, acá. Sí. Sí, muy bien. Sí, voy a hablar en el micrófono. Muchas gracias a los organizadores y a las organizadoras por permitirnos reflexionar sobre la situación del campo 30 años después, porque es una buena oportunidad de ver de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y me han pedido que hable acerca del elemento de los Países Bajos. Un poco sé que mañana hablaremos de otras cuestiones en este sentido. Pero en mi breve presentación me voy a centrar no solamente en el periodo de los Austrias, sino también en la historia de la Borgogna en el siglo XV, que también está muy interconectado. Y voy a empezar brevemente analizando estudios realizados por historiadores del arte para por un poco ir preparando el terreno. Y luego voy a analizar los cambios que se han producido en la historia del coleccionismo, que creo que es un ámbito muy paralelo al de los estudios de género. Pero creo especialmente lo que es interesante para la mesa de hoy es pensar en lo que sucede en las exposiciones contemporáneas y lo que sucede en las exhibiciones permanentes. Y me sorprendió lo que habéis dicho sobre la gran cantidad de bibliografía que hay en este tipo de estudios. Pensando en lo que sucede en el ámbito del arte neerlandés en los siglos XV y XVI, no es comparable porque hay algunos estudios, sí, no lo voy a negar, pero no tenemos esta enorme cantidad de estudios. Básicamente lo que tenemos son estudios monográficos sobre miembros de alto nivel de las dinastías, de los Austrias o de los Borgoñas. Otra diferencia es que no estamos, es que aquí no trabajamos fijándonos siempre en Basari, porque Basari no estaba. Por lo tanto, el desafío que tenemos es un poco diferente, ¿no? Y nuestra ventaja, la ventaja que tenemos, si me lo permite, de los que somos un poco mayores, es que podemos analizar las cosas de una forma con un poco más de perspectiva, ¿no? Y describir un poco los retos que se han superado en los últimos 30 años. Por lo tanto, yo misma, como se ha mencionado, creo que lo ha mencionado mi colega Sheryl, yo me he centrado mucho en Margarita de Austria, pero siempre he querido ver cómo podemos comparar a ella con otras coleccionistas. Y, pues, hay muchas comparaciones que se han realizado en ese sentido, pero voy a volver a hablar de algunas de estas cuestiones durante el debate. Pero, déjame empezar, creo que de alguna forma el desarrollo en los Países Bajos, y aquí estoy hablando de lo que es hoy Bélgica y Holanda, es un poco diferente, ¿no? Porque el primer trabajo básico fue realizado por archivistas e historiadores en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y aquí estoy pensando en Max Prouchet o en Zimmerman en Viena, que trabajaron con el material archivístico, los inventarios, las cartas, los relatos, y han, de alguna forma, reunido esta información en publicaciones, de alguna forma, de, bueno, pues, es un trabajo, ¿no?, a largo plazo. Es como una cantera, ¿verdad?, que nosotros tenemos que utilizar como historiadores del arte para interpretar los materiales. Y esto quizás fue una consecuencia de los primeros estudios del material archivístico. Hay muchos historiadores, voy a mencionar solamente unos pocos, los Islán de Bum, o Joseph Duvelsier, el joven, que han hecho estudios monográficos como historiadores donde escriben la biografía de estas mujeres, ¿no? Un poco tendiendo al arte, pero sin prestarle demasiada atención. Y esto ha sucedido en los textos en los que los historiadores del arte se empezaron a interesar en el tema. Textos mixtos, ¿no? Había proyectos de exposiciones como el de María de Borgoña, creo que fue en 1995, me parece, por Pond van den Burgher y Madame Kerkhoff. Otras exposiciones también a principios de la primera década del siglo XXI, como, por ejemplo, en la de Margarita de Austria y Margarita de York, que se hizo en 2005, también exposiciones sobre Catalina de Austria y otras. Y yo diría que la tendencia, esto también es algo que comentó alguno de los otros oradores, ¿no? La tendencia no es fijarse solamente en las mujeres, desde luego hay que asegurarse que las mujeres sean reconocidas, que son importantes y que sean influyentes, pero analizar básicamente las relaciones de género. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Porque sabemos mucho de las parejas que encargaban obras. Solamente quiero mencionar a Antoine Pérez de Convén y su mujer, que encargaron distintos tipos de pinturas, pero básicamente se menciona al hombre. Y de alguna forma tenemos que poner un poco el foco en que también muchas veces hay viudas que han encargado las obras. Aunque mencionaba a su marido, han sido las viudas las que estaban detrás de estos encargos. Mujeres como mecenas. Son cosas importantísimas. Y si nos fijamos en la historia de las colecciones, como he dicho, esto también es una disciplina bastante reciente, que lleva siendo bastante importante en los últimos 20 años. Primero hubo un interés en los miembros varones de las familias como los austrias. Hay muchos estudios y exposiciones sobre Maximiliano I, Carlos Ginto, Fernando I, Felipe II. Y también libros como el de Julius von Schlosser sobre la historia del coleccionismo, donde menciona a Margarita de Austria, pero se menciona como una excepción. Luego de pronto existe un interés incrementado en las mujeres como coleccionistas y mecenas, y hay cada vez más monografías que se publican y más exposiciones que se organizan. Y yo diría, si miro hacia atrás al desarrollo que hemos observado en los últimos 30 años, estoy de acuerdo con lo que decía Noelia cuando habló, porque trabajábamos básicamente en los márgenes. Lo que se nos decía era, realmente merece la pena, pero ahora sí que la cosa se ha puesto en el centro de atención. Y esta conferencia creo que es el mejor ejemplo, la mejor prueba de este cambio que se está dando hacia una posición más central de todo esto. Y creo que realmente es muy gratificante ver que ahora se considera como algo lo suficientemente importante para dedicar tiempo y energía a estos estudios. Y si nos fijamos también en los títulos que se han elegido para exposiciones y proyectos de investigación, es como un nuevo idioma que ha surgido. Realmente a veces se complica mucho, pero se habla del poder de las mujeres, el poder femenino. A veces se exagera un poco, pero sí que hay un grano de verdad, porque sí que la sociedad se está dando cuenta de que las mujeres tenían influencia política y podían ejercer un poder por su propio cargo, y que tenían la libertad personal necesaria y los medios para poder hacer las cosas. Y podían también construir iglesias, capillas, monasterios, etc. Por lo tanto, yo creo que esto le da a la mujer mayor credibilidad también en el contexto mayor de la comunidad. Me gustaría brevemente mencionar una cosa adicional para el debate. No debemos suponer que todas las mujeres han sido unas excelentes mecenas. Todo es una cuestión de personalidad y una cuestión de la situación personal en la que esté cada una de las mujeres. Esto se aplica también a los hombres. No todos los hombres son grandes mecenas, pero esto podríamos verlo un poquito más adelante. Me gustaría realizar algunos comentarios sobre el papel de las exposiciones contemporáneas que se han celebrado en lugares como Brough, en Francia, que es el sitio donde está enterrada Margarita de Austria, en Michelen, que fue la residencia de Margarita de York, Margarita de Austria, en Innsbruck, donde hubo una residencia importante de los austrias. Y realmente lo que es muy importante aquí es que estas ciudades se convirtieron, aunque quizás no son centros culturales como Madrid o Viena, estas ciudades participaron porque es parte de su identidad cívica, el pensar en estas mujeres y en colocarlas en un pedestal. Si vas a Michelen, veréis que Margarita de Austria está en un pedestal en la propia plaza del mercado porque asocia en esta ciudad su propia historia con la historia de esas mujeres que tenían su corte allí. Y estos eran centros intelectuales y centros de la diplomacia. Por lo tanto, esta señora... Bueno, pues la exposición que tú has mostrado es una exposición que yo también colaboré a organizar. Mujeres, el arte del poder, Margarita de Austria, María de Hungría y Catalina de Austria. Nosotros no elegimos el título, el arte del poder, pero el Departamento de Publicaciones pensó que este era un título muy bueno, para crear un interés, para suscitar interés. A mí me hubiera gustado otro título, eso que vaya por delante. Luego hay otra exposición que se está preparando sobre Margarita de Parma en la ciudad de Arbunaut, que es una ciudad pequeña, pero ella nació allí. Y nos han dicho... Y de hecho, el conservador local nos dijo que había que asegurarse que había que organizar la exposición allí, porque esta figura es parte de la identidad cívica de la ciudad. No les voy a hablar ya de otras figuras, pero lo que me fascina a mí, y quizás está relacionado con el hecho de que yo durante cinco años fue responsable de estudios museísticos museísticos, de un programa de estudios museísticos, es cómo explicar todos los hallazgos y los resultados que hemos conseguido al público en general. Porque nosotros venimos aquí como académicos, y como académicos nos gusta ver los registros, somos de esta forma como ratones de biblioteca, pero nos gustaría que la gente en general entienda por qué esas mujeres son tan importantes. Y yo me gustaría aludir a tres lugares en los que yo he visto y observado grandes cambios. Para mí realmente ha sido muy gratificante. Por ejemplo, la reapertura de lo que llamamos la Kunstkammer en Viena, en el museo, como si fuera un gabinete de curiosidad. Cuando abrieron, cambiaron el recorrido, porque esta es una colección de colecciones principescas, pero de pronto surgen dos mujeres. Por lo tanto, cuando entras, primero a la cabeza es a Margarita de Austria, y de pronto la aceptan, ¿no? Margarita de Austria es aceptada en este panteón lleno de hombres, porque ya no se la podía ignorar. Este coleccionista empezó en 1550, y todo esto, pues ahora, de pronto, una mujer es la que ocupa el protagonismo. María de Hungría es otra mujer que de pronto recibe o llega a adquirir gran permanencia. Pero Catalina de Austria, pues, permanece en las sombras, aunque hay muchísimos objetos de Catalina de Austria, porque se quedaron en lo que es la memorabilia, y no quis, o sea, porque lo que había era mucha memorabilia de Catalina de Austria, no, 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 digamos, grandes obras de arte. Otro lugar que realmente merece la pena visitar, y también es muy interesante de observar, es el renovado museo de Michelen Malin, Hof van Busseladen se llama. Es un edificio histórico que ha dedicado la exhibición a la historia de la cultura borgoñesa y con la participación de los austrias. Los belgas de esta región no quieren enfatizar mucho de los austrias, prefieren a los burguiñones, pero realmente ambas están mezcladas, porque, como sabemos, los austrias cada vez adquirieron mayor importancia, y voy a hablar de esto un poquito más mañana, cuando Maximiliano llegó al trono y después vino Felipe II, Carlos I, y el vínculo con España, pues se hace mucho más importante. Por lo tanto, los compañeros de Michelen han intentado con medios modernos, con distintos medios, películas, tablas interactivas, todo tipo de mecanismo, intentado contar la historia de estas mujeres. Margarita de York también es la figura femenina principal que se comenta y ha intentado rendir homenaje al papel que estas mujeres han desempeñado durante 50 años en la ciudad de Michelen. Otro lugar que realmente es súper interesante observar es el Monasterio Real, el Museo del Monasterio Real en Brough, que es un lugar cerca de Bougain-Brest, donde Margarita de Austria construyó una capilla funeraria y ella está enterrada ahí junto con su suegra y pues hay muchas obras de arte alojadas en ese recinto y en el pasado simplemente había, estaba la iglesia donde podías ver a las mecenas y todo lo que ella había hecho, pero ahora en 2019 lo que hicieron fue, el monasterio está compuesto de tres claustros y en uno de los claustros abrieron una nueva ala que muestra la reconstrucción de las habitaciones de Margarita de Austria y han hecho como un relato de su vida, de su amor por Felipe I de Saboya y su papel como una poderosa mujer de la dinastía y la última zona como no, además de un retrato, no tienen muchas obras de arte que puedan relacionarse con su colección, lo que han hecho es una muestra digital, una muestra interactiva donde muestran toda la colección y la gente de esa forma puede entender qué tipo de colección llegó a poseer esta señora para que la gente sea más consciente del papel que desempeñó en la fundación del monasterio y en la construcción y la financiación del monasterio. Para terminar, bueno, hay muchos temas desde luego que tenemos que comentar en el debate, pero creo que se puede hacer mucho hoy por hoy si utilizamos los medios modernos para intentar realizar una muestra estética de los objetos y a veces los objetos son muy pequeños, pero se ha producido un cambio, nos hemos alejado de las grandes obras maestras a objetos más pequeños, pero que también son artísticos y que hablan un poco de la vida íntima de sus propietarios. Por lo tanto, bueno, pues esa es un poco mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si hay un momento de duda que no se sabe si corresponde el aplauso, desde luego que sí. Y ahora es el turno de Miguel Falomir. Buenos días a todos. Bueno, mi aproximación o mi intervención hoy tendrá un carácter eminentemente práctico. A diferencia de mis ilustres compañeras de mesa, pues yo no soy un teórico, no me he dedicado a los estudios de género, pero sí que me ha tocado por virtud del cargo, primero como director adjunto de investigación y conservación y después como director del Museo del Prado desde hace casi cinco años, de dar respuesta a una legítima demanda demanda que se originó en las aulas universitarias allá por los años 70 del pasado siglo, como ha sido señalado antes, que era la de visibilizar y la de poner en valor lo que había sido el papel de las mujeres en el arte. Y bueno, nos pusimos a ello. Lo primero que hay que decir es que lo que hemos intentado en todo momento es que fuera la incorporación de una línea de trabajo tan consustancial al Museo del Prado como otras, es decir, no es un proyecto limitado en el tiempo, sino que forma parte de lo que consideramos que deben ser las actividades y las líneas de actuación obligatorias de un museo como este. En segundo lugar, lo que quisimos era procurar una interpretación, iba a decir, integral a la cuestión de las mujeres en las artes, puede sonar un poco pretencioso, pero lo que sí que queríamos era aproximarnos desde multitud de puntos de vista. Empezamos, como no podía ser, de otra manera con las mujeres artistas. Probablemente recordaréis que ya en 2016 el Museo del Prado dedicó una exposición a Clara Peters y que luego en el año 2019, en su bicentenario, pues una de las exposiciones fue historia de dos mujeres dedicada a Sofonisba, Anguizola y Lavinia Fontana. Y en el futuro, pues seguiremos haciendo exposiciones dedicadas a mujeres, pero nos pareció desde el primer momento que siendo como era importante, en modo alguno agotaba las muchas posibilidades que brindaba este campo. Ahora estamos en una actividad que versa sobre mujeres como patronas de las artes y en los próximos años pues veremos actividades de distinta naturaleza organizadas por el Museo del Prado que abordarán pues otros papeles de las mujeres dentro de lo que es el ecosistema artístico. Ya sea pues mujeres que han sido historiadoras del arte o que han sido patronas de instituciones como el propio Museo del Prado o mujeres que han tenido un papel como modelos de artistas es decir nos parece que había que salir un poco del monotema de las mujeres artistas que sin negarle un ápice de su importancia pues de alguna manera pues si nos quedamos en ello sería una aproximación demasiado reduccionista. La otra parte de lo que quería comentar era cómo abordar esos temas un museo como este pues tiene múltiples instrumentos para abordar este tema o cualquier otro y lo que hemos intentado ha sido poner todos estos instrumentos al servicio de esta causa por decirlo de alguna manera se han hecho exposiciones que probablemente sean lo que más llaman la atención del público pero de nuevo pues pensamos que las exposiciones no bastan por sí solas se hacen actividades de tipo académico este es un magnífico ejemplo de ello hay también itinerarios que es una forma de actuar sobre la colección permanente en el fondo estamos convencidos que la colección permanente es lo que de alguna manera pues acaba marcando la diferencia entre una cosa y otra los itinerarios son invitaciones a bueno a mirar la colección permanente con otros ojos en ese sentido me gustaría señalar que el itinerario que presentaremos pues en la segunda mitad del año y que de alguna manera pues está íntimamente ligado a este a estas jornadas y que bueno es responsabilidad también de la profesora Noelia pues es no es el primero que dedicamos a cuestiones de género es el primero que dedicamos a mujeres artistas pero muchos de vosotros recordaréis que en el año 2018 hubo un recorrido un itinerario titulado La mirada del otro que es lo que proponía una mirada a digamoslo tipos de relaciones afectivas sentimentales pues ajenas de lo que era el patrón heterosexual dominante en la sociedad en ese sentido pues no es la primera de estas actividades que se hace evidentemente hay una parte importante que es la actuación como he dicho antes en la colección permanente esa actuación consiste no solamente en dar visibilidad a lo que ya teníamos y hasta ahora teníamos mayoritariamente guardado en los almacenes sino también el de adquirir nuevas obras de artistas femeninas que se puedan incorporar al discurso expositivo permanente y en ese sentido sí que me gustaría pues invitaros a que recorráis las salas de pintura del siglo XIX unas salas que bueno fueron objeto de una profunda remodelación hace unos meses los resultados se presentaron pues hace como digo unos meses y donde pues por ejemplo se pasó de una mujer artista representada a trece que es un salto bueno probablemente todavía modesto pero importante y significativo y con incorporaciones de obras que se habían adquirido pues en los últimos años ya sea de Carlota Rosales o de María Blanchard o de Aurelia Navarro es decir hay un objetivo importante que consiste en como digo en que todos estos avances por decirlo de alguna manera se materialicen en la colección permanente con este convencimiento de que la colección permanente es la que al final realmente marca la diferencia y marca lo que es el reconocimiento pleno del papel de la mujer en las artes aparte de eso hay otro tipo de actividades por ejemplo pues hace unos días se falló la primera beca postdoctoral para estudios de género del Museo del Prado confiamos que sean muchas más las que se den en próximos años pero como digo que no tiene un perfil fijo más allá de los estudios de género es decir no está dedicado al estudio de mujeres artistas o de mujeres patronas sino que bueno como digo pues intenta este amplio abanico de posibilidades centrándonos en bueno cuáles son las ventajas y los riesgos de este tipo de aproximaciones yo creo que en la medida que se abren las posibilidades de estudiar el papel de las mujeres en las artes desde luego el resultado es infinitamente más enriquecedor creo además que circunscribirse como hasta ahora o como tiende a ser lo principal para las mujeres artistas pues conlleva una serie de riesgos uno de ellos es el que muchas veces estamos primando el criterio de calidad las mujeres que intentamos representar son aquellas que supuestamente tienen una calidad y olvidamos algo que ya recordó Linda Noclin hace mucho tiempo la calidad no es el único baremo para juzgarlo es más hay que explicar muchas veces cuáles eran los condicionantes sociales que impedían a determinados grupos no solo las mujeres pueden ser otros por cuestiones geográficas o de raza pues el desarrollar esa carrera por otro lado no nos engañemos en la pintura antigua el número de mujeres es relativamente limitado podemos tener un campo más amplio sin duda del siglo XIX pero en la pintura antigua es un campo más reducido sin embargo el mundo de los patronas de las artes pues en un museo como el Prado somos una superpotencia es decir yo creo que del mismo modo que todos los museos creo que que estamos embarcados en esta línea con mayor o menor éxito sí que creo que no todos los museos son iguales y cada museo tiene que atender a su especificidad y creo que uno de los elementos que de alguna manera pues singularizan al Museo del Prado es el papel que las mujeres han tenido desde su misma inauguración aquí siempre hablamos de la reina fundadora ¿no? María Cristina de Portugal que bueno durante el Bicentenario pues yo creo que tuvo bastante reconocimiento y de hecho pues la entrada principal del museo aunque esté casi siempre cerrada que es la entrada de Velázquez pues quien vaya allí se ha trasladado hasta allí la escultura sedente de la reina ¿no? y bueno y luego en la conformación de las colecciones ¿no? es decir pues todos estos personajes que se han citado y seguirán citándose en estos días pues son absolutamente fundamentales ¿no? ya sea pues desde Isabel la Católica Isabel Clara Eugenia Cristina de Suecia María de Hungría Juana etcétera etcétera en ese sentido creo que el Museo del Prado pues tiene mucho recorrido por hacer y tiene además pues mucho que estudiar y que es una forma muy natural además de abordar sus 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 colecciones una de las cosas que vamos a hacer con motivo del itinerario será pues por un lado singularizar esas obras pero con una vocación permanente a diferencia del anterior itinerario en este sí que quedará de forma permanente una cartela adicional que cualquiera de forma visual pues identifique cuáles son las obras que han llegado al museo bien porque fueron encargadas fueron coleccionadas o fueron donadas por mujeres patronas de las artes lo cual creo que que es una contribución muy sencilla muy sencilla de reconocer pero extraordinariamente elocuente e impactante desde un punto desde un punto de vista visual y además cognitivo y bueno creo que de momento lo dejo lo dejo ahí sí que hay una cosa que es importante Dagmar ha señalado antes que cuando cuando no cuando recorrió las nuevas salas de la Kunstkammer de Viena pues la importancia que se le concedía a algunas mujeres patronas y decía que eso era como consecuencia del estudio que habíais estado haciendo en décadas anteriores y en ese sentido yo creo que es importante es decir de alguna manera el museo lo que hace es también dar respuesta a una serie de demandas que al principio pueden empezar en un pequeño cenáculo universitario pero que acaban trascendiendo y en ese sentido pues lo importante también es que el museo pues mantenga los oídos abiertos para las propuestas que puedan llegar Muchas gracias Bueno y finalmente escuchamos a la profesora Bueno ya me han ido antes ¿verdad? Pero sí quisiera añadir un detalle es maravilloso oír que el Prado verdaderamente está decidido a emprenderlo yo hablo como alguien que ha enseñado en una universidad en las afueras de Washington en la capital de Estados Unidos una universidad no muy exigente con alumnos de todas partes con distintos grados de compromiso en las universidades de Estados Unidos uno no se especializa en nada desde el primer momento eso llega luego así que yo tenía alumnos en las clases de historia de arte que sabían muy poco acerca del arte de la historia del arte a lo mejor eran estudiantes de enfermería o de contabilidad nosotros en mi departamento pensamos que era imprescindible que entraran en los museos vamos a ver estábamos al lado de la National Gallery de Washington que cuenta con una magnífica colección así que yo tomé nota de lo que decía Leo Steinberg el historiador del arte quizás os suene el nombre él una vez en una ponencia dijo que cuando él estudiaba una obra una obra que a algunos les parecían problemática lo que hacía era sentarse en el museo delante de la obra y escuchaba a ver qué decían los visitantes a ver qué decían cuando veían la obra así que a mí se me ocurrieron estos encargos yo mandé a mis alumnos a que se sentaran en una galería que correspondiera con el periodo que estuviéramos estudiando para muchos americanos el entrar en un edificio como el del trado ya asusta porque no tienen experiencia impone así que mandarles ahí con esta idea de que ellos tenían que hacer algo y que tienen una voz además bueno imaginemos entrar en un museo con una escalinata con columnas no tienes voz ¿verdad? te achica y la National Gallery tengo que decir pues no hace nada para cambiar esta impresión así que yo les decía os sentáis en una sala y parte del compromiso era observar lo que hacían las personas y luego informarme porque lo que intentábamos hacer era que comprendieran que son ciudadanos tienen una voz tienen un papel que desempeñar bueno pues muchos de ellos luego me escribían correos electrónicos sorprendentes y decían la gente entra echa un vistazo y se va bueno la segunda parte de estos deberes fue haz algo para que se queden tienes que hacer algo para que se queden trae algo de otra sala escribe una cartela haz algo bueno de pronto vieron que podían utilizar su imaginación y yo también comprendí que era lo que querían saber a ver el equipo de la National Gallery en ese momento pues no estaba muy interesado en mis actividades pero yo les decía a los alumnos que si a alguien le detenía por pasearse por el edificio colocando post-it dando información pues que sería yo quien pegaba los post-it pero aprendí muchísimo aprendí por ejemplo que la historia de José y la esposa de Putifar es importantísima en el Islam de pronto aparece un alumno que se planteó una visita del Islam en la National Gallery son cosas que uno aprende ¿verdad? así que estar dispuesto estar abierto para ver qué quieren las personas cuáles son los criterios de aprendizaje me parece muy importante y desde luego que le doy la enhorabuena muchísimas gracias quisiera decir una cosa porque me da muchísima vergüenza que lo había reservado para el final y me he olvidado y es que no he mencionado el proyecto del cual particularmente yo estoy más orgulloso y creo que el más importante que ha hecho el Museo del Prado dedicado a las mujeres que fue la exposición Invitadas Invitadas fue una exposición no exenta de polémica pero fue una exposición que lo que intentaba era en una sola exposición esta aproximación integral al papel de las mujeres fue criticada porque mucha gente pensó que era una exposición sobre mujeres pintoras nunca lo fue nunca pretendió serlo nunca se dijo que era una exposición sobre mujeres pintoras era una exposición sobre el papel de las mujeres en las artes en España a finales desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX había una parte dedicada a mujeres artistas era la última había una pequeña sección dedicada a mujeres patronas de las artes pero la parte más importante era intentar dar respuesta a esa pregunta o esa observación que hace tiempo como he dicho antes se hizo Linda Noclip cuáles eran los condicionantes que marcaban la actividad de las mujeres y las mujeres eran tan pocas y pintaban lo que pintaba era por lo que se explicaba en toda la primera parte de la exposición y era en esta forma como el Estado imponía unos roles femeninos que absolutamente coaccionaban limitaban el papel de las mujeres eso por desgracia no se entendió y mucha gente nos criticó de por qué había obras pintadas por hombres en una exposición sobre mujeres pero repito nunca pretendió ser una exposición sobre mujeres artistas sino sobre el papel de las mujeres en las artes y en ese sentido creo que fue un modelo complejo yo no recuerdo ningún otro fuera de España que haya intentado abordar una problemática desde tantos puntos de vista y bueno que eso que se me había olvidado y que es un crimen no reconocer y no reconocer a su comisario Carlos González Navarro bien pues muchas gracias a los cuatro ponentes de esta mesa hemos hecho un repaso desde el punto de vista de los proyectos de investigación los retos de la investigación desde el punto de vista de las exposiciones temporales lo que estas aportan al conocimiento del tema que nos reúne desde la política museológica y también desde la propia metodología y desde la mediación una y otra vez nos encontramos con realidades realidades relativamente recientes nos hemos remontado a treinta como mucho cuarenta años atrás en el planteamiento de estas problemáticas de estas búsquedas queda claro que el amor al saber es lo que más nos ilumina y más nos aporta es decir que lo que ahora hacemos y discutimos es deudor de los estudios de las aportaciones de décadas atrás y que nos compromete hacia nuevos horizontes y tan ricos como esa visión poliédrica que ha salido de esta mesa es decir que afecta a digamos muchas labores muchos proyectos diversos nos hemos encontrado con una combinación de circunstancias tan curiosa como la que antes nos llevaba hacia el tema de las cámaras de maravillas y el elenco de visitantes de las cámaras de maravillas nos revelaba que la gran excepción era verdaderamente las visitas de mujeres en ellas y y la y Dagmar Eichberger nos ha mencionado la exposición que ya comisario mujeres el arte del poder precisamente celebrada en el castillo de Ambras que es como uno de los ejemplos paradigmáticos del coleccionismo de Kunstkammer en la historia donde se instalaba una exposición que iba justo en sentido contrario es decir para revelar la importancia silenciada la importancia no visibilizada de el patrocinio femenino y en fin la relevancia de de la mujer en el desarrollo de las artes son muchísimos los muchísimas las cuestiones que han salido aquí es el momento de abrir el debate a cualquier pregunta que quieran plantear yo quizás y por estar aquí en medio quisiera plantear una y es iría en otro sentido es decir ha aparecido han aparecido temas así la agencia el replanteamiento del canon en la revisión digamos de la de las metodologías y de los discursos histórico artísticos también ha aparecido una el tema de la valoración de los objetos digamos las las singularidades en la valoración de los objetos a las que nos abren los estudios acometidos en estos en esos términos cuando digamos enfatizamos el patrocinio femenino en la promoción de las de las artes y esa valoración de los objetos me lleva a pensar eso en la enorme importancia que en el nacimiento lo mismo que en siglos posteriores tiene la la discusión entre artista y patrono entre el mecenas que que será probablemente propietario también de esa obra y que la va a disfrutar o que la va a donar con unos fines muy determinados y el artista como su ejecutor y me pregunto si en esa dimensión digamos en lo que es la la nueva aproximación también al valor de esos proyectos de esos objetos a su adecuada interpretación nos encontramos con digamos ejemplos relevantes algo como que nos ilustre que nos ayude a saber más acerca de quizá funciones búsquedas horizontes digamos iconográficos o que tienen que ver con la intención de la iconografía novedosos y en fin es una pregunta que pongo sobre la mesa para abrir este debate que confío en que sea muy general y que se dirige a toda la mesa si puedo ir yo primero gracias si esta pregunta acerca del papel del objeto el valor del objeto desde luego es importantísimo lo que va a nuestro favor es que a veces tenemos el material y de pronto las personas se dan cuenta de que no están solamente viendo la la economía están viendo la economía pero además quieren saber más acerca del objeto mismo a mí lo que me ha parecido más interesante en mi investigación yo trabajo con los inventarios es que en el inventario de 1523-24 hay muchísimos juicios de valor esto es un inventario francés buena obra excelente exquisita obra bien acabada y si es otra obra si es una escultura o un mueble es distinto el vocabulario y es algo que no se ha comentado mucho verdad no se da tan frecuentemente pero esto bueno pues es temprano que contemos con este código interno de críticos de expertos de amantes de los objetos no son solamente pintura son muchos objetos es interesante pensar si podemos decir más acerca de este aspecto de las relaciones femeninas muchas gracias a por supuesto cualquier interviniente en la mesa también puede preguntar a los demás está abierto el debate para quienes quieran formular cualquier comentario o pregunta si adelante no tenemos si ahí llega gracias soy Paul von den Bruch de la Universidad de la Vaina Bélgica y este coloquio se concentra alrededor de las mujeres de la alta nobleza durante unos siglos y es una iniciativa muy fascinante muy necesaria también y pero tengo una cuestión aquellas mujeres nobles pertenecían a la mitad femenina de la población europea si si queremos saber o entender más del universo digamos artístico psíquico mental de las mujeres en el pasado hay otros caminos porque la nobleza era una parte ínfima de la población por eso propongo quizás un un tema para un coloquio futuro no sé pero España es el país ideal para hacer lo siguiente una más grande parte una más grande minoridad si puedo decir de la de la mitad femenina de la población se encontraba en los conventos femeninos y hay centenares y centenares de conventos femeninos en España que conservan su patrimonio o digamos su matrimonio no es algo su matrimonio es matrimonio intacto sí 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 y he visitado algunos conventos por ejemplo el convento de la encarnación en Osuna que conserva una maravilla de objetos de de la alta medioevo hasta el siglo XIX he visitado otro ejemplo un convento en Laredo donde hubo unas tres o cuatro monjas ahora mismo que están continuando elaborando ese tesoro histórico y continúan fabricando obras o instalaciones pues los conventos femeninos no solamente en España pero también en otros países europeos pero España es un caso pienso bastante especial porque hay tanto que aún existen en Bélgica hay muchísimos conventos que acaban de existir y es aquellos pequeños universos nos dan una idea más compleja y más inesperada lo pienso de aquel universo artístico femenino gracias yo quisiera reaccionar me parece una observación excelente desde luego hay mucha investigación pendiente pero yo quisiera decir a favor de Bélgica que es tu país de origen recientemente ha habido mucha investigación acerca del jardín clon llevados a cabo por monjas trípticos con reliquias bordados y demás durante años se consideraba arte ingenua y ahora pues ya no es así ahora se considera muy importante muy importante y si vais a Bélgica lo vais a poder ver a mí la verdad es que me encantó me encantó de mí se reían cuando yo les decía ¿por qué no trabajáis estudiando estos objetos? no es arte no es arte bueno pues es el valor los bueno pintaban esculpían y demás sí ya sé que tienes un catálogo sobre arte religiosa trabajando con conventos y monjas en Bélgica pero sí claro hay más en España hola soy Emma Cagel bueno primero daros las gracias a todos es un verdadero placer estar aquí y un poco siguiendo con la con la misma línea me gustaría saber vuestra opinión sobre el futuro de los estudios sobre las mujeres casadas y el el llamado patronazo activo condicionado ¿no? ¿cómo creéis que se puede aproximar un historiador del arte al estudio de proyectos matrimoniales ¿no? de mujeres que intervienen en las obras de sus maridos en su agencia dentro de de cosas que a lo mejor paga el hombre pero ella ha tenido algo que ver yo en mi caso lo que estoy intentando hacer es un poco una aproximación desde sus cortes de formación y el cambio del estilo artístico en su corte de recepción ¿no? si llegan nuevas cosas y proceden de sus cortes de origen pues profundizar un poco más y la verdad es que he tenido bastante éxito en ese sentido pero me gustaría saber qué opináis sobre esta cuestión cómo se puede abordar para tener éxito porque sé que hay mucha reticencia a aceptar que grandes promotores artísticos como puede ser por ejemplo Enrique VIII o Francisco I de Francia hay mucha reticencia a pensar que sus obras que promocionaron no pudieron que pudo haber agencia de otras personas ¿no? bueno en los casos masculinos se acepta ¿no? en Thomas Woolsey se acepta pero en el caso de sus esposas está siendo un tema complicado de aceptar por parte de la historiografía inglesa me gustaría saber vuestra opinión sobre esto pues sí es un problema por lo que decía antes ¿no? lo que las personas consideran evidencia si no está firmado el nombre de la mujer ¿cómo lo vas a ¿cómo lo vas a demostrar? en el libro que ha editado Cheryl Reese más allá de Isabel Beyond Isabella la autora dice si vas a mi casa todos los talones o los talonarios los firmaba los talones los firmaba mi padre pero mi madre tomaba las decisiones él hablaba acerca de sí mismo hoy día ¿por qué va a ser distinto en el pasado? ¿verdad? pero sí es verdad que es difícil de demostrar yo creo que sencillamente tenemos que presentar evidencia pruebas ante estas hipótesis lo siento pero no hay una fantástica solución a ver Catalina de Medici tampoco tenía un talonario el tesoro normalmente está en la bolsa del dinero está en las manos de un hombre no sé los Habsburgo los Austria ¿qué tenían? ¿acceso? pues no quiero comentar acerca de la casa de Austria tendría que pensarlo pero en el caso por ejemplo de Besançon el palacio los muebles el amueblamiento su esposo está por todas partes es decir asesora Carlos viaja y ella dirige las obras arquitectónicas y podemos dar por supuesto que también fue esencial vivieron en Países Bajos durante tres años participaron en el culto de los siete misterios dolorosos lo quisieron introducir en Besançon y yo creo que este libro de horas a lo mejor bueno es de París así que él estaría más pero bueno con la obra de Fantoli yo creo que sí que ella fue instrumental y en este caso tenemos el testamento además y su nombre aparece en el testamento el de ella en este caso aparecen los dos pero a menudo es muy difícil decir hay verdaderamente una línea divisoria son un equipo y si volvemos a los Habsburgo pues lo que hace mi colega y yo mismo es en este catálogo de Innsbruck María de Hungría está en Bruselas tiene acceso a las fábricas de los tapices está Carlos V sí pero ¿quién está negociando en verdad? no hay prueba pero sabemos que lo han distribuido han distribuido copias de la serie y decidimos entonces hablar acerca de esta identidad corporativa de los austria entonces ¿por qué decir María Carlos Fernando ellos su propia excepción es la de una red la de un grupo ¿y quién paga? bueno pues es una de las preguntas la de quién paga así que tenemos que ser tenemos que ser cautos ¿no? cuando pensamos en cómo avanzan los proyectos en algunos casos yo creo que Miguel esto lo conoce mucho mejor pero Tiziano y las obras de más podemos demostrar que María de Hungría los encargó ¿cuál es la evidencia? la correspondencia entre Tiziano y María aparte de que luego aparezcan en su inventario y en su palacio parece a un hombre no le pedimos tantas pruebas sí pero ya es mucha prueba ¿no? ya es mucha prueba en todo caso respecto a este último comentario de la identidad corporativa de los o sea hablar un poco más como una entidad común yo creo que también es importante respondiendo a tu pregunta en concreto prestar atención a cada una de las especificidades ¿no? dentro de la economía matrimonial me refiero a economía en el sentido político y cultural ¿no? es decir dentro de de cómo funciona en este momento un matrimonio ¿no? pues que experiencias o que especificidades se pueden pensar que pertenecen más al ámbito de las mujeres o al de los hombres ¿no? es decir que es cierto que esto de la la identidad corporativa de los Habsburgo puede puede funcionar ¿no? pero eso no debe hacernos olvidar tampoco que sí hay y también hay en la época una conciencia ¿no? de cada una de las especificidades ¿no? Buenos días yo soy Palma Martínez Burgos vengo de la Facultad de Humanidades de Toledo y mi intervención es un poco desordenada porque vuelvo a lo planteado por mi colega belga respecto a los a los conventos y a ese otro mecenazgo más no tan nobiliario aunque lo que hay en España y Toledo yo creo que es un caso muy representativo es un mecenazgo de figuras digamos de media nobleza una aristocracia local que ingresan en conventos ¿no? yo llevo años desde el 2006 que intenté recuperar todo lo que era ese patrimonio conventual masculino o femenino patrimonio conventual en general en Castilla-La Mancha y particularmente en Toledo y a raíz de ahí sacar protagonistas femeninas mecenas femeninas ¿no? entonces perdón entonces hay muchas mujeres interesantísimas desde Leonor de Aquitania que es la que promociona la catedral de Cuenca la construcción que tiene casas en Toledo que luego dona para convento de Santo Domingo el Real etcétera a figuras vinculadas al greco siempre se habla de doña María de Aragón y su famoso colegio pero no se habla de Isabel de Ovalle por ejemplo ¿no? o no se habla de doña María de Silva en el convento de Santo Domingo el Antiguo y muchas otras ¿qué ocurre? no sé si ocurrirá esto en Bélgica que siguen siendo conventos de clausura como a mí me recordaron clausura significa clausura y lo tenéis mucho más fácil los hombres para entrar e investigar acceder a los archivos que yo o con mis alumnas sigue siendo así es decir sigue siendo un choque de mentalidad brutal y bueno no sé si es que Toledo es la reserva espiritual de Occidente pero es muy complicado y aún así pues no tiramos la toalla ahí estamos lo intentamos gracias los conventos de todas formas hay que darse prisa porque cada semana cierra uno no no esto es absolutamente cierto prácticamente cada mes en España se cierra un convento con lo que eso significa en el mejor de los casos de reubicación de patrimonio no quiero hablar del peor de los casos que todos conocemos cuál es pero en el mejor de los casos una reubicación del patrimonio que sale fuera de su contexto primigenio entonces bueno pues eso es así en los tres últimos años han cerrado han cerrado no 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 ahora en los tres últimos años han cerrado tres conventos femeninos de clausura los dos masculinos que había siguen estando y efectivamente un patrimonio que pasa a manos un poco lo está lo está inventariando el arzobispado de Toledo en fin es complicado sí porque además hay vacíos legales bueno nos metemos en otros temas gracias hola bueno pues muchas gracias a todos los que han intervenido hasta ahora ha sido fascinante yo quería tan solo hacer un comentario muy breve y un poco invitar a considerar este tema porque me me interesó mucho el oír que hay ciertas ciudades que están recuperando el digamos el legado cultural histórico de gente como Margarita de de Austria o María de Austria Hungría y me pregunto hasta qué hasta qué punto a veces a las mujeres a ese nivel o sea que voy a hablar yo más esta tarde sobre digamos el papel y las consortes las regentes etcétera estas son mujeres que vienen de fuera y que muchas veces no se consideran como de casa aquí interviene también un elemento de nacionalismo de que son mujeres que no son de casa entonces ¿por qué nos van a interesar? Margarita de York es inglesa Margarita de Austria sí que había nacido ahí pero que mucha gente madama de Saboya y en Brou es de Borgoña así que no sé hasta que decías de punto muchas colecciones y los estudios del arte también han seguido digamos las pautas del nacionalismo de que estudias a gente que te interesa para digamos tu historia nacionalista y estas mujeres no han encajado porque eran de fuera es algo que yo creo que también pudo haber afectado hasta cierto punto el digamos el interés que se ha demostrado hacia sus colecciones y hacia su papel en el arte es una observación nada más ¿Puedo responder? por favor sí gracias lo planteaba efectivamente y yo la verdad es que no diría nacionalismo nacionalista lo que yo observé fue una revolución en Mejland a mí me parece que es un pueblo bastante conservador ¿no? el prestar tanta atención a una o a dos mujeres en este caso y lo que me sorprendió es que todos estaban avalándolo en las bombonerías en las bombonerías había esculturas en chocolate de estas mujeres yo tuve conversaciones un retrato de Margarita de Absurgo y algunas personas pensaba que era Juana de Castilla y tuve que pelearme y decirles no, no es esta otra en fin participaron mucho les importaba mucho los edificios existen y claro nosotros tuvimos suerte tú lo decías ¿no? tenemos que tener la certeza de que no es una moda ¿no? que va y viene esto es importantísimo ahí estábamos en el momento idóneo para conseguir la financiación del gobierno flamenco porque fue una exposición cara francamente ¿por qué estaban seguros y convencidos? porque la comunidad estaba ahí apoyando sabían que era una apuesta ganadora así que nacionalista me parece que es un poco un poco negativo tengo que decir pero sí hay otras mujeres no entiendo por qué María de Borgoña desempeña un papel tan pequeñito se acaba de publicar ahora un informe y es la última de las herederas de Borgoña y no sé por qué o Isabel de Portugal de nuevo se les ha prestado poca atención hasta ahora es difícil explicar por qué algunas tienen más éxito son más populares que otras sí yo tendría que haber comentado que lo que es interesante aquí es la importancia del localismo ¿no? hay proyectos fantásticos ahora mismo a nivel local que están muy orgullosos porque recuperan parte de la historia así que del macro al micro pero bueno juega a favor de ciertas mujeres sí, sí claro que sí yo diría que en el caso inglés sí es bastante evidente que hay un elemento nacionalista bueno me podrían corregir pero por ejemplo ahora mismo hay una exhibición sobre Ana Bolena que fue reina durante tres años mientras que a Catarina de Aragón por ejemplo nunca se le ha dedicado una exhibición se le han dedicado muchas exhibiciones a Ana Bolena y a otras mujeres inglesas reinas de Inglaterra bueno Isabel I ya sabemos todos ¿no? pero incluso las mujeres que tienen un elemento extranjero como María I también han sufrido un olvido y una denostación que solo ahora últimamente se está reivindicando yo sí que creo que por ejemplo en mi caso incluso la retintencia que historiadores extranjeros estudien la historia de Inglaterra hay bastante yo lo digo por mi propia experiencia entonces yo creo que dependiendo del lugar sí que se puede observar este elemento nacionalista eso es lo que yo lo que yo me he encontrado Sí, claro que hay nacionalismo en Inglaterra claro que sí Yo quería dar la enhorabuena primero pues a todas las intervenciones y mi pregunta un poco va un poco también en relación con la de Paul y algunas propuestas que se han visto en la mesa en el caso de la relación de cómo puede ayudar el estudio de la monarquía también a conocer el panorama femenino en general me gustaría también plantear el estudio de no solo las reinas sino las damas que formaban parte de su corte y de sus servicios porque me parece un eso muy interesante entre el mundo de las reinas con la cultura en general porque estarían mucho más vinculadas por así decirlo con la sociedad en general no sé hasta qué punto esas investigaciones se están llevando a cabo o pueden ser un nuevo enfoque gracias yo creo que la profesora Vanessa de Cruz acaba de empezar a dirigir un proyecto en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre esto así que ella debería hablarnos de la importancia de investigar a las damas pero yo también si puedo decir una cosa rápidamente uniendo también con la intervención anterior yo creo y esta mañana lo hemos visto es bastante evidente que empezar por estudiar a las mujeres de las élites es mucho más fácil porque hay más información pero hemos visto como en el caso de Italia eso ha permitido crear establecer una serie de patrones a partir de los cuales podemos empezar a pensar y empezar a reflexionar sobre la vinculación entre la creación artística o la promoción artística y las mujeres a partir de las élites es más fácil empezar a trazar esos patrones por la sencilla razón de que hay más información creo que ha sido muy atinada la intervención de recuperar contextos de acción no autor contextos de acción autorizados en el pasado como los conventos pero que hoy no consideramos espacios de creación pero también hay que tener cuidado porque muchos de esos conventos también eran lugares para mujeres de las élites de la baja a la media nobleza o directamente de la alta nobleza es decir que yo creo que empezar por las por las élites pues es lo más obvio hay más información pero además de esa obviedad permite trazar con un poco de seguridad como hemos visto en el caso de Italia patrones sobre los que asentar y ya le cedo la palabra a Vanessa gracias totalmente de acuerdo con Maricruz yo voy a decir poco algo más diez minutos mañana pero evidentemente el campo se amplía las mujeres de la realeza no están solas están acompañadas de otras mujeres conocemos el patronazgo el coleccionismo de los hombres que rodean al rey pero de las mujeres que rodean a las reinas o las princesas están menos estudiados muchas veces cuando estas mismas son las esposas de los que rodean al rey y yo creo que todo al final sea un convento sea una mujer de la realeza sea un matrimonio acaba con un problema fundamental que es la fuente qué fuentes tenemos para estudiarlo y cómo abordamos esas fuentes por una parte para mí me parece muy necesario releer fuentes ya publicadas que no se han leído anteriormente desde este punto de vista y muchas veces casos muy significativos por ejemplo nos encontramos con los idiomas y con las lenguas cuando en una carta dice la obra de vuestra alteza asumimos inmediatamente que es un varón pero vuestra alteza también pues es femenino no es solamente masculino podemos referirnos a una infanta a una archiduquesa volver a releer todas esas fuentes es muy necesario y dos localizar nuevas el problema es decir igual que las furias de Tiziano pues sabemos que son las encarga María de Hungría porque tenemos esa correspondencia es más fácil rescatar la correspondencia a veces de las mujeres de la realeza que de las mujeres de la nobleza o las damas de la corte y ya no vamos a decir más clases populares pero son unas fuentes muy ricas que nos informan de algo más porque siempre trabajamos y eso yo creo que es muy importante cómo asumimos o cómo leemos todas esas fuentes leemos un inventario de bienes y asumimos que todo lo que está en ese inventario si vale pertenece a esa persona pero no tiene por qué ser comprado o encargado o consumido por esa persona simplemente el inventario nos indica ciertas cosas y siempre nos distinguimos por ejemplo vemos muchos inventarios masculinos de la nobleza y de la realeza con muchos objetos femeninos y los asumimos como que bueno y dices bueno realmente están incorporando esos objetos quizá de sus mujeres sus hijas sus hermanas sus tías y trazar todo eso es sumamente laborioso pero yo creo que se está en el camino de hacerlo lo que va a hacer es darnos cuenta o expandir este universo que sí evidentemente las mujeres de la élite y sobre todo de la realeza tienen una gran agencia artística tienen además un gran patronado son grandes coleccionistas todo va por grados pero no son las únicas ni son las excepcionales y podemos llegar desde Isabel Clarogenia pues no sé a una abadesa o una monjita de un convento que está encargando una imagen pintada sobre pergamino o sobre papel a por qué no la la campesina que decide comprar un pliego de cordel donde viene una imagen devocional que es copia y está reproducida por imprenta por grabado y al final eso también es consumo pero animaos los jóvenes animaos a estudiarlo puedo hacer un comentario por favor sí yo creo que tienes toda la razón sobre todo la nueva documentación la correspondencia y demás pero también si estudiamos los inventarios ahora Fernando Checa Cremades ha vuelto a publicar los inventarios de la casa de Austria es importante ver las anotaciones al margen dicen la señora tal ha entregado a Margarita o a no sé quién una obra de pintura ha recibido a cambio esta otra obra este intercambio de regalos desde luego que revela muchísimo la interacción entre las distintas damas de compañía de la corte así que no lo hemos visto todavía no lo hemos sabido ver hay algunos registros que hacen referencia a retablos yo sé de un libro de retablos en iglesias romanas y las respuestas populares y las procesiones también son cosas que pasan en la calle a veces nos hacemos una idea del papel de la mujer en este sentido ¿verdad? no son las élites porque los retablos algunos eran milagrosos ¿no? o sea que afectan a la vida de muchísimas personas